Hablemos de Luis Fernando Camacho, porque va a continuar como gobernador de Santa Cruz hasta que la Asamblea Legislativa Departamental saque una ley departamental para ver su situación. Veamos esta nota. La jornada de este jueves se realizó la audiencia de acción de cumplimiento en el caso del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, donde se definía si el gobernador continuaba a la cabeza de la gobernación de Santa Cruz. En plena audiencia, Camacho no aguantó y derramó algunas lágrimas que pudo ser captadas por las cámaras que estaban transmitiendo las resoluciones que brindaban las autoridades jurisdiccionales. Esto incumbe para que con esta definición, que sea a través de una declaración, una resolución o una ley departamental en el que se analice este término ausente en el caso en concreto y que con eso se pueda dar curso o no a una suplencia gubernamental. Por el momento, Luis Fernando Camacho continúa al mando de la gobernación de Santa Cruz. La sala constitucional tercera aceptó la acción de cumplimiento planteada por la bancada del Movimiento al Socialismo, pero dejó en manos de la Asamblea Legislativa Departamental definir la continuidad de Camacho a través de la elaboración de una ley departamental que especifique cuando se debe aceptar una suplencia en la gobernación. Y ningún tribunal de justicia debe en ningún momento arrebatar a través de un fallo judicial lo que se ha ganado en las urnas a través del voto del pueblo. El Tribunal Constitucional Plurinacional resuelve conceder la tutela solicitada. Próximamente establecido que el gobernador es Fernando Camacho Vaca y que no se ha incumplido ni una sola norma durante su gestión. En segundo lugar, la acción de cumplimiento que se presentó y la demanda en contra del vicegobernador Reynía estuvo mal planteada desde un inicio. No ha existido incumplimiento de deberes en ninguna parte. Ahora solo dependerá de esa instancia departamental para poder saber si el gobernador continúa o no en la gobernación. Estos días eran decisivos al interior de la asamblea departamental de Santa Cruz entre ambas bancadas, el del movimiento al socialismo y la bancada de creemos para definir la situación del actual gobernador. Mucha fe de que la asamblea va a escuchar lo que ha decidido el pueblo con el voto, porque el gobernador es Fernando Camacho y la asamblea legislativa ahora tiene el peso de hacerle caso a lo que al pueblo ha dicho a través de las urnas. Recordemos que la audiencia de cumplimiento se realizó por varias horas donde Luis Fernando Camacho estuvo en presencia de su defensa. Hablemos de ese tema con la asambleísta de creemos, la señora Paola Aguirre, para que usted, gracias por estar con nosotros, nos pueda aclarar algunas cosas. Por ejemplo, sí, tiene que haber una ley departamental realizada por la asamblea legislativa departamental. ¿Hay dudas sobre los artículos 25 y 26 del estatuto autonómico? ¿Me puede explicar esto, por favor? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la ciudadanía, cruceña y política que escuchan su programa. Efectivamente, el día de hoy, la Sala Constitucional Tercera resolvió la acción de cumplimiento presentada por asambleístas departamentales del movimiento socialismo, que maliciosamente pretendieron introducir una supuesta duda respecto a los alcances del artículo 25 del estatuto autonómico departamental. Esto que dice para que la Sala Constitucional Tercera resuelva conceder la tutela, pero a la vez establezca la necesidad directa de un vacío legal que consideran insistente. La legislativa departamental legisla respecto a lo que debe interpretarse por ausencia temporal. Nosotros consideramos desde el primer momento en que este tema sale a debate, insisto, planteado por la gente del movimiento al socialismo con el propósito de generar inestabilidad institucional y que dicho sea de paso ha sido un cuestionamiento únicamente planteado por ellos, puesto que ni el gobernador Camacho, ni el vicegobernador Mario Aguilera, ni los asambleístas que formamos parte de la mayoría dentro del parlamento cruceño habíamos cuestionado. Porque en ningún precepto normativo, ni contemplado en el estatuto, ni contemplado en la constitución, se establece que una persona por estar guardando detención preventiva deba ser suspendida del ejercicio de sus derechos políticos o derechos ajenos a la libertad de locomoción. De hecho, ya hay antecedentes por parte del propio Tribunal Constitucional Provinacional que en la sentencia constitucional 2055 ha señalado claramente la suspensión temporal en el ejercicio de funciones de una autoridad electa es inconstitucional. Es inconstitucional por dos motivos. Uno, porque atenta contra el principio de presunción de inocencia. Y dos, porque supone una restricción indebida al ejercicio de derechos políticos. Y lo cierto es que aquí hay un elemento fundamental de la democracia en juego y es el respeto al voto del pueblo cruceño que ya ha decidido en urnas quién es gobernador por cinco años. La detención preventiva propiciada por el propio movimiento del socialismo, por supuesto que no puede servir de excusa o de argumento para despojar a Camacho del cargo de gobernador y para despojar al pueblo cruceño de quién ha sido gobernador electo. A ver, ¿y cómo están las fuerzas en este momento en la Asamblea Legislativa Departamental? Si nos remitimos a los resultados de elecciones que hemos tenido, ya me sé directiva, ya me sé comisiones, creemos, ha tenido la victoria en las diferentes elecciones que se han venido dando a lo largo de los dos últimos años, es decir, bueno, en realidad los dos primeros años de nuestra gestión. Y hemos venido trabajando también a través de una agenda programática de gestión con los pueblos indígenas, con el asambleísta departamental de la provincia Germán Busch, y eso nos ha permitido tener estabilidad en el mandato de la gestión dentro de la Asamblea Legislativa Departamental. Pero más allá de las fuerzas políticas, hay que tomar en cuenta de que estamos hablando del respeto al voto del pueblo cruceño. Y lo interesante de todo esto va a ser ver qué asambleístas están del lado de la democracia y qué asambleístas están del lado del menosprecio al voto del pueblo cruceño. Porque no existe en materia constitucional la posibilidad de que un pueblo constituido, como somos nosotros, como son los jueces, como es el presidente del Estado, puedan existir por encima del poder constituyente. Y la expresión auténtica, originaria, de la decisión del pueblo es precisamente el proceso democrático a través del cual se acuden a urnas para elegir a una autoridad. Lo dijo justamente el presidente de la legislativa departamental de Santa Cruz, nada está por encima del voto cruceño. Le agradezco mucho por haber conversado con nosotros de esta temática. Tendremos todavía algún tiempo más para seguir teniendo noticias a través de lo que hagan en la Asamblea Legislativa Departamental Cruceña. Gracias, Asambleísta Aguirre. Buenas noches.